I just fuck up on the side And I see this one for me online What a pussy I would buy Every second Buena, buena gente linda ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa Estamos aquí un día más en Ninja Storm Juego de Naruto 2023 Como siempre, en la descripción del video voy a dejar El link de escarajón, mis redes sociales Código, grupo, whatsapp, mi canal de twitch Cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica con tu tío Bienvenidos a la caja de comentarios de Youtube Te prometo que siempre que no esté streameando o grabando Te voy a contestar También si te gusta este tipo de contenido Si no es mucha molestia, por favor, dale un buen like Suscríbete y campanita con la opción toda Sobre todo es muy importante a través del algoritmo de Youtube Lo cual me permite a mí llegar a más personas Que por favor, si no es mucha molestia Dale un buen like, o sea, me gusta Y comenta, ¿verdad? Cuanto más me gusta y comentarios tenga este video Literalmente yo puedo llegar a más personas Para atraer tanto a este juego Como a nuestro canal de Youtube, Twitch Y nuestro grupo de Whatsapp, ¿ok? Esto es extremadamente importante Lo que les digo y si no me creen es simple Pueden googlearlo y ver si les estoy mintiendo o no Pero es así como funciona También entre todas las listas de reproducción que hay en mi canal Que son varias Bueno, la de este juego se llama Ninja Storm Y ahí van a encontrar siempre todos los videos que yo he subido Semanalmente, por decirlo hasta el día de hoy Y también recuerden que cada vez que suba algún video nuevo Si salen códigos nuevos, borro de los diarios, ¿no? Borro los anteriores Así que tenganlo presente, ¿ok? Por si están viendo videos anteriores a este Y utilizan códigos Y esos códigos ¿Expiraron? Bueno, ya saben por qué Es que siempre intento cambiar Los códigos, ¿verdad? Por ese mismo tema, ¿ok? Vamos a utilizar también Obviamente los códigos diarios de hoy Que sí salieron hoy Así que ahora Le damos un vistazo Y los utilizamos, ¿verdad? Pero primero déjenme utilizar esto Bien Que pide 2000 pergaminos cada uno Bueno, vamos a utilizarlos entonces, ¿no? Bien, a mí me gusta por lo general Gastar estos Estos pergaminos De misiones de élite A más, ¿verdad? Sería de color azul A más, ¿verdad? Violeta, dorado, etc. Pero eso es simplemente Lo que me gusta Si a ti te da igual esto Y simplemente agarras cualquiera Bueno Tema tuyo, ¿verdad? Yo tengo 70 y pico acá De pergaminos de actualización Entonces los quiero aprovechar, ¿verdad? Bien Vamos a seguir haciendo incursiones Por acá Bien Ojalá podamos subir un par de niveles más Para intentar en algún momento Desbloquear, por ejemplo El árbol divino Para mostrarlos a ustedes Un poquito más de contenido por día, ¿verdad? Que no sea siempre lo mismo Y obtener Más posibilidades para mí De poder mostrarles más a ustedes, ¿verdad? Que si no me equivoco El árbol divino se desbloquea En level 90 Y estamos Level 86 Si no me equivoco Bueno, no estamos tan lejos, ¿verdad? Por suerte no estamos tan lejos Para desbloquear eso, por lo menos Bien Vamos a utilizar los códigos Que si ustedes no saben Dónde es el código Bueno, le dan Acá, a la cara de su personaje Al lado de su nombre Van a ajuste de él Canjear Y acá pueden utilizar el código Hay otra forma Si no me equivoco También es más fácil Que es en el regalito Este de acá Y acá puedes escribir el código ¿Verdad? Bueno, nosotros vamos a usar los diarios Y recuerden que lo voy a dejar aquí abajo En la descripción del vídeo Todos los códigos diarios de hoy Y si hay algún otro Bueno, también estará ahí Si no Simplemente los diarios Bien 10K de oro Son cuatro códigos diarios Por así decirlo A ver si los sábados O los domingos O simplemente el domingo No hay códigos Así que tenganlo presente ¿Ok? Que son los días que Los... Bueno, los que trabajan Para la empresa Para este juego Descansan Entonces Está perfecto ¿Verdad? Bueno, no todos descansan Capaz que algunos trabajan Y están haciendo otra cosa Y no le dan Pero digamos que entre comillas Descansan Por así decirlo ¿Ok? Bueno, utilizamos todos estos códigos Perfecto Nos vemos, Conde Muchísimas gracias por todo Cuídate Y ten un bonito día Muchísimas gracias Bueno, seguimos Recuerden que estamos en el stream también Lo cual es la gracia de esto también ¿No? Que el vídeo sea un poquito más entretenido Hablando con personas Así por así decirlo Bien Esto ya está Borramos esto Bien Vamos a arrancar Siempre me gusta a mí Al menos a mí, ¿no? Arrancar por las recompensas gratis Como esto, por ejemplo Esto también Nice Sigamos un poquito más El check-in por día Por así decirlo Que algunos Acá incluso Bueno, incluso no Es que dan todos 5k de oro Acá te dan Tramitos de personajes De invocación, ¿no? Pero eso ayuda un montón A más de los códigos Eso ayuda un montón, ¿verdad? Bien No hay más nada Perfecto Sigamos viendo otras cositas Vamos a atacar acá Estamos actualmente En el piso número 25 Ok Algo que quiero ver yo Es El tema de las recompensas ¿Verdad? ¿Dónde puedo verlo? ¿Por acá? ¿Se puede? Hay premio de clasificación Ok El primero gana 50 millones de silver A la mierda 50 piedras de caulla Yo estoy gastando acá Pero Hasta el piso 25 Me dijeron que gastara ¿Verdad? Entonces yo actualmente Lo hice Pero Después me dijeron Que después del piso 25 En adelante Como que no valía mucho La pena Entonces dejé de gastar ¿Verdad? Bien Pero bueno Por el tema De la clasificación Que vimos ahí ¿Verdad? Puede que sí Valga la pena Seguir gastando ¿Verdad? Pero siempre y cuando tú Puedes aspirar A agarrar ese primer lugar O los primeros lugares Por lo menos ¿No? Digo yo No sé Bueno Bueno Vamos a atacar acá Perfecto Acá tiramos el gratis Genial Acá En este banner Si usted me pregunta ¿Cuáles son los que valen la pena? Yo creo que Que más vale la pena acá Para mí Bajo mi punto de vista Es el Hamura Después Otros rotos Por así decir Los buenos personajes Acá El peine es bueno Pero el Neji es mejor Obviamente Pero el peine es bueno también El Neji vale la pena El Hamura Obviamente El Nagato Obviamente vale la pena Y este Como es un personaje Que casi nunca consigo Tenía ganas de subirlo Y tenerlo yo que sé Aunque sea como colección ¿Verdad? Subir uno Y en eso estoy ¿Verdad? De a poquito Estoy subiéndolo Por así decirlo ¿No? Ya que casi nunca consigo ¿Cómo se dice? Bueno Ese personaje ¿Verdad? Casi nunca lo consigo Entonces Hay que aprovechar ahora ¿No? Por lo menos Para tenerlo ahí Después en un futuro Quiero hacer una formación de luz O algo de eso ¿Viste? Lo tenemos ahí ¿No? ¿Por qué no? Acá tenemos cinco ¿Cómo se dice? Cinco oportunidades por día Así que vamos a gastarlas Bien Perfecto Vamos a ver si Podemos completar todo esto También con el tiempo ¿Verdad? Lo bueno es que jugando Lo vas a completar ¿No? Así como yo Como tú estabas viendo Bastante fácil ¿Verdad? Recuerden que uno de los códigos Que dejo abajo Es el que da VIP 5 ¿Verdad? Te digo para que Para que no se pierdan Ese código ¿Ok? Estos No voy a Bueno capaz que Este libro me interesaba Pero Sinceramente paso Creo Lo consigo gratis Igual Bien agarramos esto Perfecto Tengo ganas de comprarlo igual Tengo mucho oro Lo voy a comprar Yo creo que si vale un poco No se si vale la pena Pero yo lo compro igual Para progresar un poquito más ¿Verdad? A ver si puedo ¿No? Y aumentar un poquito mi poder Si es que se puede ¿No? Bien Uf Como me arde el ojo gente Disculpen si cierro mucho el ojo Así tipo Me levanté hoy Medio enfermo Que por suerte se me pasó Y con el ojo ardiendo mal No se porque Si Cuando me dormí Creo que dormí con el ojo abierto O algo así No se que onda Pero creo que si ¿Eh? Pero bueno Si ven que cierro mucho el ojo Me quejo mucho Por eso Porque me arde bastante ¿Verdad? Bien Es difícil No No quejarme de eso Cuando me duele bastante Bueno Vamos al hogar Ya que estamos A nuestra humilde morada Welcome To my home ¿Verdad? Bien ¿Dónde está mi mascota? Por cierto Acá está ¿No? Bien Vamos a agarrar eso Que poquito que me diste Akamaru ¿No? Muy poquito ¿No? Te luciste Akamaru ¿Eh? Vamos a agarrar esto Perfecto Mil puntos de casa Cada vez genero más puntos Que rica Cada vez generamos más puntos Bueno Vamos a visitar las casas De las personas Por así decirlo Que tenemos agregada A nuestra lista de amigos De hecho Hay una de la escuela Que te pide Dejar tres corazones Por día ¿Verdad? Listo Ya dejamos todos los corazones Que se pudo ahí Ja ja Que raro A mi ha pasado Cuando me pica el ojo Al rascarme mucho Luego me arde como cuatro horas Y es re doloroso Si Es que el tema Que yo no me lo rasqué Simplemente me levanté Fede Así Me levanté Y ya me ardí Y me dolía el ojo Cuando me levanté A menos que lo haya hecho Inconscientemente Durmiendo Que puede ser Si Que puede ser ¿No? Pero Pero está raro igual Está rarísimo Vamos a comprar acá Uno acá Ah no me casé Los puntos ¿Cuántos puntos tengo? 1800 Ah Pide 3K Que mal Pide 3K Ok Bueno Vamos a gastar un poquito acá Ah boludo Dejá Ninguno con oro Me apareció acá Que mierda Ninguno con oro Que mierda Que triste La tristeza ¿Verdad? Bueno Recuerden que siempre Tenemos que intentar Llegar a los 100 puntos Sobre todo Para no perdernos Todo el oro ¿Verdad? Que Que siempre nos viene bien El oro ¿Verdad? Siempre nos viene bien Bueno Vamos a probar suerte acá Actualizamos una vez Y tiramos de vuelta Perfecto Y todo Aparte de ahí Conseguir bastante silver Me viene bien a mi La verdad A ver acá Tengo 5 de 10 Bueno Vamos a esperar Entonces Tendremos que esperar ¿Verdad? Ok Sigamos viendo un poquito más Vamos a la arena Bien Vamos a atacar 3 veces Por lo menos Perfecto ¿Qué clasificación estamos? De momento estamos Terceros 5200 puntos Bueno Bueno vamos a dar un par De likes Acá Para conseguir un poquito Más de silver Sobre todo Listo 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 Y ahí por ahora Estamos segundos ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Sigamos nomás Bien Más orito Entre otros recursos También que nos van a venir Siempre bien ¿Verdad? La torre Bueno Podemos probar Aunque yo estoy Estancado Vamos por acá Y vamos a darle Unos poderosos likes Nos vamos a dar Un auto like Acá Mirá Soy el único Que representa Lagoon Chiarmi Acá Porque Fog está en otro clan Y Meláscula En su base Está en el clan Meláscula Y Fog está en el clan Akatsuki Y bueno Nosotros somos los únicos Que representamos Nuestro clan De Lagoon Chiarmi ¿Verdad? Actualmente Por lo menos ¿No? Triste Me siento solito 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 Me siento Bueno Esto es lo que yo les decía Lo del árbol divino Que nos faltan Cuatro niveles más Hay que ser pacientes E intentar llegar En algún momento A nivel 90 ¿Verdad? En algún momento En algún momento Ah por cierto Acá hay un evento Ven ahí Perdí en la torre No puedo pasar la torre Esto de evento de invocación ¿Cuántos tenemos nosotros? 200 Bueno Vamos a tirar entonces Tiremos un ratito Que esto siempre está bueno Aparte Vamos a omitir la animación Y tiramos A ver si sacamos Algo interesante De paso O al menos Hasta que nos quedemos En su lugar ¿Verdad? Y de paso Ir participando En ese evento ¿No? Bien Sigamos tirando Hasta que nos quedemos Sin espacio Los otros perros Te dejaron Tranqui Tendrán cosas que hacer Bien Sigamos tirando Hasta que nos quedemos Sin espacio A ver si nos quedamos Sin espacio Acá podemos Buscar Que con el código De VIP5 Puedes agarrar Tranquilamente esto ¿No? Bien Y el gem Donde está Ni idea La verdad Que raro que Midas No esté en los top ¿No? Capaz que Midas No tiene mucho tiempo Para jugar También Bien Recuerda que Tiene muchos juegos Esa empresa Entonces capaz Que no tiene tiempo Para jugar Vamos al laboratorio Bien Sigamos creando Porque para crear Algo de igual valor Debe perdirse Según la ley de intercambio De nuestro amigo Nicolás ¿Verdad? Yo ya no juego En el server 3 Solo fue momentáneo Entiendo Se nos cayó Un grande Se nos fue Un grande Ok No tenemos más nada Para crear Lo que voy a hacer Es sacrificar Vamos acá Y sacrificamos todo La traición fuerte Sigamos invocando Un poquito más gente Que a mí me encanta Siempre esto de invocar De hecho En todos los juegos A mí Lo que más me gusta Son los gachos ¿Verdad? El tema de invocar Y eso Literal Es lo que más disfruto Y más cuando puedo tirar Bastante mejor todavía ¿No? Un mu Sacamos ahí Ok Tenemos que subir Comida aparte Cuando digo subir comida ¿Qué significa? Subir personajes Que nosotros vamos a ¿Cómo se dice? Utilizar para subir otros ¿Verdad? Tan simple Tan simplemente como eso ¿No? Bien Sigamos tirando Hasta que nos quedemos Sin espacio Y sin pergaminos De invocación También Un Tobirama Mira Un Nonoki Nos quedan 37 Vamos a utilizar 30 Por lo menos Bueno Hasta que nos quedemos Sin espacio ¿Verdad? Uh Mirá Un Kinshiki Kinshiki Buen tanque Por cierto Y es de oscuridad ¿No? Muy buen tanque La verdad Bien Todo esto ya está Podemos agarrar Tres veces esto Porque tiramos bastante ¿No? Un Mu Vamos dos veces más A ver Otro Mu ¿Qué onda con los Mu? ¿Dónde me meto los Mu? Literal ¿Dónde me los meto? ¿No? Bueno Vamos a tirar acá Que tengo 26 también También estos son comidas Aunque acá te tocan De menos De menos rango De menos categoría Por así decirlo O sea Menos estrellas Pero los tiramos igual Acá Todavía estamos lejos De los 1000 puntos Perfecto A ver el evento De invocación Agarramos esto De paso Y el evento De invocación Perfecto Agarramos esto Y esto ¿Cuánto nos falta? Esto termina En 6 días más Vamos a intentar Juntar pregaminos De invocación Y el último día Si tengo que gastar Un oro Para llegar a esto Lo vamos a gastar Obviamente ¿No? El último día Que todavía tenemos ruido Mi vieja Debe estar Escuchando música Y se escucha fuerte Capaz Como tengo un micro Muy barato Se escucha cualquier cosa Pero bueno Se compró Un cosito ahí Para la música Y ahora está Todo el día con eso Estuve como 2 horas Descargándole música Y ahora está full Bueno Vamos a probar acá Gente A ver Siempre les recomiendo Yo su soporte Y ¿Cómo se dice? Ya que se cura Todo el tiempo ¿No? Ah No suena algo En el directo Eso es que se suscribió Alguien en mi canal De YouTube Cuando se suscriben En mi canal De YouTube Y estoy streameando Sale en el directo Que alguien se suscribió ¿Qué? Es así que no? Es así como funciona Por lo menos Bien Sigamos Agarramos el cofre Y seguimos Sí, un sub del canal de YouTube Fue un peo Siempre que se suscriba alguien en mi canal de YouTube Siempre sale ahí, como alerta Seguimos nomás Ay, no te me mueras, por favor, Ginata No te me mueras La pobre Ginata Luchando sola contra el mundo Entonces sí es un peo Sí, ese Me dio gracia y le metí ese Igual creo que también te viene por defecto ese Si no me equivoco O te viene otro por defecto, no me acuerdo Pero yo creo que ese está bien Bueno, sigamos probando, a ver No le podemos ganar a este Bueno, vamos con otro entonces Atacamos acá también, perfecto Con ese vamos a probar con el Shikamaru A ver Le sacamos vida Prácticamente nada No le sacamos vida Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una poción de estas violetas Para saltear la pelea Perfecto Y seguimos nomás Ay, no, me equivoqué Tenía que Me equivoqué Tenía que haber puesto la Ginata ahí My bad My bad Me equivoqué ahí Bueno, intentemos llegar aunque sea A los 30 puntos acá ¿Verdad? 30 peleas en total Si no me equivoco A este tampoco le podemos ganar Entonces Mmm, qué triste, ¿eh? A ver si alguno le saca vida Para ahorrar la poción A ver el Sasuke El Sasuke le sacó algo de vida Pero se muere el Sasuke Y este se murió Bueno, no nos queda otra Una poción violeta otra vez Bien, seguimos nomás Sigamos con la poderosa Ginata ¿Verdad? ¿Le sacamos vida por lo menos? Sí, le sacamos vida Bien No, no Eso fue mi culpa Fue mi culpa eso No lo voy a negar No la cuidé la Ginata Y se murió No la cuidamos Pobrecita Pobrecita Ay, Dios Qué boludo, boludo Qué boludo Bueno, hasta dónde lleguemos ¿Qué se le va a hacer? Moríte nomás Bueno, hasta acá llegamos, gente Sí, ya sé que no llegamos mucho Pero bueno Lo vamos a intentar mañana De vuelta ¿Tengo llave acá? No Bueno, hasta acá llegamos ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuántos juegos faltan? Me faltan solo dos El Stambulgeist Es cortito igual ¿Cuántos vamos de grabación, gente? Porque no me gusta Que llegue a los 30 minutos Los vídeos Para que no sea tan largo Para ustedes, ¿no? Bien Agarrando recompensas Bien Todo esto ya está Tenemos que hacer un poco más de lugar En el laboratorio, ¿no? Vamos a hacer un poco más de lugar En el laboratorio Vamos a crear una poderosa Ginata Ahí está Ahí está Acá vamos a crear un Sasuke también Hay que hacer lugar, gente Hay que hacer lugar Este es uno de los grandes problemas Que yo siempre tengo Con el tema del lugar Literal Siempre tengo muchos problemas con esto No se los voy a negar Siempre tengo problemas con esto Tengo muchos de luz Pero claro Yo las Cuchinas No me gusta la idea De sacrificar Cuchinas Las Cuchinas me gustaría Subirlas Lo que pasa Vamos a crear acá A ver Bien Perfecto Ahí está Tenemos que seguir haciendo lugar, ¿verdad? A ver Ahora acá Vamos a dar un vistazo a esto ¿Qué necesitamos para este? Uno de luz De seis estrellas Necesitamos Bueno Vamos a tener que hacerlo Vamos a tener que sacrificar Cuchinas No me gusta mucho la idea Pero bueno Si queremos seguir subiendo el personaje Y hacer espacio No me queda otra No me queda otra, es la verdad Los otros yo no los quiero sacrificar Esperen un momento A ver Acá No sé Vamos a agarrar Cinco Bueno Cuatro Ahí está A ver ahora Bien Así con esto evitamos sacrificar más Cuchinas ¿Verdad? Lástima que no lo pensé antes La verdad Una lástima Una lástima Que no lo haya pensado antes Pero bueno Lo que hay Tengo Tengo esto Sí, tengo Necesito otro de seis Que no tengo Y necesito más De este también Está bien, está bien Sí, está bien Podríamos Invocar un poquito más acá O hacer alguna otra cosa Déjenme ver Igual tenemos que hacer las pruebas Y esto Y se nos va el tiempo ¿Verdad? Porque el tiempo Es oro Y el tiempo se pasa Rapidísimo Bueno Vamos a gastar acá A ver Bien En la experiencia También vamos a gastar Bien Incursión acá Yo acá sí no gasto No gasto oro ¿Verdad? En esto tampoco Yo creo que si aumentaran La cantidad de esto Capaz que lo podría considerar Lo mismo acá Porque me parece muy poquito Para gastar tu oro Tu oro Te lo recomiendo más Por ejemplo Invocando ¿Verdad? Eso es lo que yo Al menos Lo que pienso Invocando es un poquito mejor Vamos acá también A pollo A ver 860 Acá tiene ese ¿Cuánto tiene mío? 640 Bueno Está bien Lo podemos cambiar Por ese entonces Que tiene más poder Ojalá no me lo mate Tan rápido Pero bueno Bueno Vamos por ahí A ver Y eso se va haciendo Solo Eso sí 2x3 Aparece el tema De elegir un buffo Para poder proseguir Para poder seguir ¿Verdad? Ok Llega un momento Que te pide Una reverenda Banda de puntos Te lo digo Por las dudas Ok Tienes que tener Mucha paciencia Con eso Cuando llegue ese momento Súbelo como puedas Pero sobre todo Sube el que más Le saques provecho ¿Verdad? De distancia O mele o lo que sea ¿Verdad? El que más le saques Provecho Literal Bueno A ver si podemos Crear algo Bien Ningún equipo Equipamiento rojo Por lo que veo Pergaminos También hay que crear Obviamente Vamos para ahí Bien Acá también Sigamos Hasta que Al menos Hasta que nos quedemos Sin pergamino Tres no sirve Cuatro tampoco Te lo recomiendo Bien Ven acá Que me pide un buffo Me voy a curar Un poquito Bien Y con esto Llegamos al último Y ahí agarramos Los 10k de oro Perfecto Ya con eso Me quedo bastante tranquilo De que hicimos Lo más importante Durante el día Por lo menos Bueno Pruebas Este ya se está haciendo Comunidad Acá el clan Ya lo atacamos ¿No? Se pasa demasiado rápido El tiempo Si yo concuerdo Totalmente contigo Nico Demasiado rápido Te digo Matamos el buffo Mira Bueno Vamos a atacar El otro Entonces Vamos acá Y recogemos La recompensa Que eso nos da Unos cuantos Puntos De Clan ¿Verdad? Para poder gastarlos Acá ¿Verdad? En este caso Los voy a gastar acá Pero se me van tan rápido Gente Que los puntos Que no sé Demasiado rápido Se me van Pero está bien No me quejo tampoco Está perfecto De hecho Bien Podemos subir esto también Bueno Acá de actividad Genial 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 Bien 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 Casi son las 3 Si se pasa muy rápido El tiempo Es verdad A ver si yo creo Que el tiempo Es bastante relativo Se pasa tan rápido El tiempo Gente Bueno Estaba esperando Que termine un poco Bueno Vamos a usar Las recompensas gratis Primero que conseguimos Hoy Sobre todo Con lo que Completamos De actividad De clan Acá Voy a agarrar Voy a agarrar De estas Ahí está Esto Mañana voy a agarrar De habilidad Para sacar Machutsus A ver Que más De ir por acá Listo También Perfecto Perfecto Bien 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 Veamos acá Demos un vistazo Vamos a crear estos Ok Ok Bueno Está bien Está bien Vamos ahora a algo Primero agarramos un buffo acá Porque el tiempo Se pasa muy rápido Y tenemos que apurar Vamos acá Ninja Invocación de bestia Y vamos a invocar A ver Los Por así decirlo Bueno Son pergaminos Los que dejamos Pero es tipo Que tú estás dejando Como incubando huevos Por así decirlo Ok Más o menos Para que se entienda Bien Algo que Que a mí me gustaría Pero solamente lo digo yo Porque a mí me gustaría ¿Verdad? Es que también se pudieran crear Pergaminos de estos dorados Con estos violetas ¿Por qué te digo esto? Porque yo Le doy a dar siempre prioridad A los dorados No a los violetas Entonces Si nosotros pudiéramos Crear dorados también Que si yo le pongo creación No puedo ¿Verdad? Entonces estaría bueno Que se pudiera La verdad Pero no se puede Yo digo simplemente Es una opinión mía Nomás Nada más que eso Bien Pero estaría bueno Eso es lo que yo digo Pero bueno Sigamos Hola Juan Muchas gracias por volver al stream O bueno Más bien por venir al stream Muchísimas gracias Estamos hablando un poquito de esto Bueno vamos a invocar Deséeme suerte A ver si saco Que sea uno De los más raros ¿Verdad? Deséeme suerte A ver Ok Nada Sigamos Nada Nada Tiene bastante baja Probabilidad Así que tenganlo presente El hecho de sacar Los más raros Y hay un límite De cuánto tú puedes invocar acá Bueno acá sacamos uno Genial Es comida Pero genial Sacamos un elf No sé cuánto es Sigamos invocando Hasta donde nos deje Que repito Hay un límite De cuánto tú puedes invocar acá ¿Verdad? Bien Todo esto ya está A ver acá Bueno Hasta donde nos deje Que fue hasta ahí Perfecto Bien 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 Vamos a agarrar las recompensas acá Que nos da una caja Que podemos elegir Uno de los raros ¿Verdad? Y acá nos dan pergaminos De invocación también O Sí De invocación no De contrato Podemos decir acá ¿No? Bien Igual estoy subiendo yo ahora A ver el Seiken Por ejemplo Vamos a elegir un Seiken Hoy Vamos a esa cajita ¿Dónde está? Acá Bien Seiken Vamos a elegir uno de estos Y lo subimos de a poquito ¿Verdad? Perfecto Vamos acá Ahora lo que vamos a hacer acá Gente Es romper Sacar fragmentos Le damos acá en descarga Y vamos a romper Los que no nos sirven a nosotros Acá ¿Verdad? Porque estos nos dan Esos polvitos blancos Que no sé cómo se llaman A ver Si puedo ver el nombre Polvo de invocación Ok Si me acuerdo Para la próxima Genial Y como no nos sirven Todos estos Los rompemos Le invierte más tiempo El Storm No Sabes que no Da acá El que le invierto más tiempo Jugando O sea Cuanto tiempo más Me consume Por día Es el Super Saga El Super Saga Z Después del Super Saga Es el Fury Y el Legendary Hero Revolution Después El Blood War Y después este Creo que este es el que menos tiempo Me consume Sinceramente Jugarlo Vamos a romper Vamos a romper este Porque no me sirve Hoy prendí tarde Porque estaba enfermo Y no pensé Prender ni nada Y al final Y al final me arrepentí Y prendí Pero prendí tarde Y también Estuve cocinando También Entonces Por eso tiene tanto tiempo Les pido disculpas Bien Vamos a crear Vamos a subirle Una estrellita Por así decirlo O sea que tiene dos Acá ¿Verdad? El Matabi tiene tres Este tiene uno Y este tiene dos ¿Verdad? Mañana Si podemos Al conseguir otra cajita Vamos a dejar El Isobu En dos estrellas ¿Verdad? Bueno Vamos a subir todo esto A ver Hasta donde nos deje El ¿Cómo se dice? El Silver ¿Verdad? Necesitamos cuatro de estos ¿Dónde era esto? Esto era en En una de las tiendas ¿No? Si no me equivoco De paso agarramos esto Vamos a tienda A ver ¿Dónde estaba? Era este ¿No? Cuatro eran Ahí está Bien Creo que era Sí, creo que eran cuatro ¿No? Me demanda más tiempo Y es mi juego favorito El Super Saga 7 Es mi juego favorito Lo he dicho siempre Es mi juego favorito Tiene unos gráficos Increíbles Me pide el level 90 Ok Vamos a esperar el level 90 Va No te digo que unos gráficos Increíbles Porque el Playstation Por ejemplo Tiene mejores gráficos Pero me gusta Me gusta mucho Eso sí Me gusta mucho Las habilidades Y cosas así Me gustan mucho ¿Verdad? Ok Todo esto ya está Vamos a gastar El resto del Silver Mis niches están Todos niveleados Ah no Me falta el Sasuke Listo Vamos a gastar Lo que nos queda ahora Acá Todo el Silver este Acá No es como que esto Te dé mucho poder Pero bueno Es lo que hay Hay que subirlo igual ¿Verdad? Hay que subirlo igual Gente Bien Ahí le logramos Subir el nivel Ah Nos quedamos sin estas piedras Bueno Vamos a tratar mañana Conseguir más piedras De esas ¿Ok? ¿Alguno cheque no juegue Al Super Saga Que me pase su cuenta Ok no Creo que No sé si era Emerson O no me acuerdo Quién era Que abandonó El Super Saga Podrías preguntar Podrías preguntar En el grupo de Whatsapp A ver si te la da Pero no sé si era Emerson O no me acuerdo Quién era Creo que era Emerson Pero no estoy 100% seguro De eso Te lo digo por las dudas Creo que era él Me quedó algo Por hacer gente Todo esto acá Esto se está haciendo ¿Verdad? Ah si No había faltado esto Incursión Y otra incursión Ahí Y le bajamos algo de HP Genial Ahora En habilidad Tenemos algo de puntos Para subir Acá A ver Solo una vez Pude subir Bueno gente Nos pasamos De los 30 minutos Les pido disculpas Pero bueno Estaba entretenido Hoy el juego ¿Qué se le va a hacer? Como siempre En la descripción del video Voy a dejar El link de Descarajuego Mis redes sociales Código Grupo de Whatsapp El canal de Twitch Cualquier duda Comentarios Sugerencias Críticas Con tu tiempo Bienvenidos a la caja De comentarios de Youtube Si te gusta este tipo de contenido Por favor dale un buen like Suscríbete Campanita con la opción Todas y comenta ¿Verdad? Lo más importante Siempre va a ser Por el tema Del algoritmo de Youtube O sea para poder llegar A más personas Que por favor Le des un buen like O sea me gusta Y un comentario Ya que eso a mi me permite Crecer mucho más Para poder llegar A más personas Para que puedan conocer Tanto este juego Como nuestro grupo De Whatsapp Youtube Y Twitch De allá muchísimas gracias A cada uno de ustedes Los que me estén dando Una mano con eso También Entre todas las listas De reproducción que hay En el canal Que son varias ¿Verdad? El de este juego Se llama exactamente Como el título De este juego Que es Ninja Storm Y ahí en todos esos En todos esos videos A medida que yo saque Uno nuevo Voy a cambiar Los códigos diarios ¿Ok? Eso tenganlo presente Y si hay algún código especial Bueno Los pondré un tiempo Entre dos videos Que vaya subiendo Y después cuando me entere Que alguien me diga Mira Gonzalo Este código esperó Lo borramos Y se acabó ¿Verdad? Nos vemos gente Cuídense Si les quiero mucho Y disculpen por haberme Pasado los 30 minutos Hasta mañana Bye bye